¿Qué pronunciaste? Porque no me sentía contenta, no estaba a gusto. Yo creo que yo a esta altura de mi vida, por ahora para comprar la zanahoria y el zapallito, tengo. Brujas anda brutal en el caballo. Espectacular. Bárbaro, brutal. Entonces, yo había entrado ahí porque me parecía divertido, me interesaba, nunca había hecho un reality. Me interesó todo lo que venía, lo que conllevaba, digamos. Pero de pronto sentí que, un día venía de grabar por la Panamericana, volando, mirando la hora porque tenía que llegar al teatro. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Sentí que no me trataron bien, pero no fue un tema de notas. ¿Por qué me estoy presionando? Claro, no fue un tema de notas, porque yo entiendo que si yo no hago bien las cosas, ¿cómo te va, hermosa? Hola, mi amor. Que si yo no hago bien las cosas, quiero decir, coser. Claro. Yo no soy este... Sentías que el jurado no te trataba bien. Mi mamá que cosía muy bien, mi mamá cosía muy bien, no era modista, pero cosía muy bien.